Bien, gracias por continuar con nosotros. Hoy martes vamos a conversar con la psicóloga Abigail Interian. Vamos con este tema, ¿Cómo alimento el espíritu? Bienvenida. Muchas gracias por estar aquí. Muy buenas tardes, José Luis. Para ti, para el auditorio, pues fíjate que cuando hablamos del espíritu, la gente enseguida piensa en la parte, pues como lo dice, religiosa, que tiene que ver con Dios, pero realmente el espíritu es el alma que tenemos y hay gente que no le ponen la importancia y me dicen, siento vacío, ni siquiera sé cómo llenarme, no conozco mi rumbo. Y entonces ahí lo que sucede es que les voy preguntando, y bueno, ¿Cómo te llenas? ¿Qué te regalas todos los días? Y me dicen, no me regalo nada, mis pensamientos son catastróficos, no me gusta la Navidad, no me gusta socializar, no me gusta discutir, no me gusta, o sea, todos los no. Y les pregunto, bueno, ¿Y qué es lo que te dices constantemente? Y me dicen, estoy vacío, o sea, ni siquiera sé cómo empezar o retomar. Y mucha gente, de acuerdo a que estamos en un bombardeo de las redes sociales, y entonces en las redes sociales tenemos muchos debeísmos, ¿no? Debes ser feliz, debes de tener cierto peso, debes de tener cierta imagen, y entonces ahí empieza una lucha interna. Y el espíritu, que es aquello, es eso que todos los días es el carro que nos traslada, que nos ayuda a llegar a las metas, que nos ayuda a soñar, es lo que no alimentamos. Y bueno, yo le comentaba a esta persona, me decía, siento depresión porque no estoy encajando en mi trabajo, y entonces siento que me están haciendo bullying, y por eso yo me siento así, ¿no? Y le decía, bueno, te voy a contar una anécdota que me pasó en la SECUM, y pues un día llegué, fui al baño, y me pusieron, Abigail Interian es una puta, así en rojo, en grande, diez niñas escribiendo lo mismo. Pues yo fui a la dirección, dije lo que había visto, y a las diez las pusieron, y las mandaron a pintar el baño, y bueno, fui con mi novio en ese entonces, y le dije, pasó esto, y yo sé que tienes que ver, porque si tú no hubieras, pues la hubieras halagado, no la hubieras conquistado, ella no se sentiría enojada, porque no tengo este concepto, yo no soy eso. Y le decía, fíjate cómo una cosa hace que te lleve a la otra. Yo era una niña de casa, iba a Bellas Artes, y de Bellas Artes regresaba a su casa. Era todo lo que hacía, era mi vida. No sabía ni el concepto de lo que me estaban diciendo. Entonces, yo no le di importancia a la palabra, yo a la acción, porque además casi, casi ponían mi dirección de mi casa, para que la gente supiera que hablaban de mí. Y a partir de eso, yo empecé, le dije, y claro, en terapia, vas aprendiendo quién eres, no lo que dicen de ti. Entonces, una cosa lleva a la otra. Fíjate, José Luis, pasamos de lo que es el coaching, donde no logra integrarse en el equipo, esta persona automáticamente se aísla. Además, dice, he escuchado comentarios de mí, y entonces se los toma personal, y no trabaja en sus heridas. Entonces, le dije, cuando tú señales y le digas, es culpa de otro, hay tres dedos también que te hacen responsables. Y dentro de esos dedos, o de esas posiciones, es que tú te tienes que hacer responsable de todo lo que estás experimentando, de todo lo que tú te estás diciendo, de ese diálogo interior, de eso que tú te regalas todos los días. Le dije, también hay otra anécdota que te voy a contar, y tiene que ver con una ida a Isla Arena. Recuerdo muy bien que en esa ida se poncha la llanta. Y bueno, por cuestiones de no saber cómo regresar con transporte, nos tuvimos que subir en un surito, la verdad, muy, muy, muy dañado. Y íbamos apretados, pero nos pararon, nos apararon al taxista, y era un señor muy delgadito y su esposa, pues, algo llenita. Él dijo, me voy en la cajuela, ¿no? Entonces, iba agarrada así en la cajuela, y yo pues iba sentada ahí con mi hijo, y cuando vinamos a ver, él estaba sonriendo, todo chimuelo, dos dientecitos tenía en los lados y mostraba sus dientes. Fue tanta su expresión. Le dije, ella, él, este señor, no tenía cuestión de perfección, ¿qué van a pensar de mí? Era disfrutar del viaje y de cómo esa travesura estabas haciendo. Entonces, cuando tú ves esta situación, ella me decía, se dice muy fácil, Abby. Y le dije, claro que no. Aquí es donde entra la parte de introspección, del trabajo de psicología y el trabajo de coaching para la integración. Saber a partir de qué punto y de qué pensamiento y de qué emoción estoy operando. Eso es lo importante en esta parte de alimentar tu espíritu para que tú también no te vayas hacia el vacío, sino que sepas de qué llenas tu casa, esta con la que estás todo el día conviviendo. Pues muchas gracias. ¿Puntos de contacto, Abigail Interian? Estamos en las redes sociales como Abigail Interian, psicóloga, y en el celular, 99-96-42-97-97. Muchas gracias. Hasta el martes próximo. Gracias. Hasta el martes.